Hola amigos, este es otro video de hacer sin clip hacer sin clip y me interrumpe de lo que estoy saludando escuchen ¿han visto la interrupción que me he hecho? ya, perdóname ¿has visto? en vez de la ventarte comienza se ve que lo estas rayando Adriana ¿cómo? se ve que lo estas rayando se ve en las redes sociales a ver escúchame que el este tan distraido que yo tambien me distrae pero pero no comprar vender comprar armas armas normales quiero pero normales son espadas una katana yo quiero una katana esto es lo que tienes y esto es lo que gastas ya ver espérate a ver armas de fuego es lo unico que tiene esta pasturita pistola ya me he hecho pero que te combino una espada o una pistola una espada porque peleo mas con la espada una katana así romperle esa bueno aunque la espada date cuenta que dispara de lejos la espada dispara de lejos no digo la pistola la pistola perdón la pistola una pistola dispara de lejos por eso yo te lo decía porque tengo todavía para comprarme vamos a comprarnos todo ya ya tengo ya ya fue ya no quiero comprar nada de repente hay misiones como te digo que entonces lo vamos a tener que disparar de lejos y no nos va a convenir la espada de que fuera la espada de fin el humano que se dijo que que ya después de me responde de hecho ya está yendo y que yo voy a ir a la cochinilla no me tengo que ir estoy perdido te lo juro a ver tengo que seguir tenemos que seguir a ese wey te conozco corro te voy a desplastar estos humanos cochinadas ven que un chero voy a dejar de hacer tontería que sí bueno como ya sabemos que la espada dispara de lejos ya fue es algo tan yo nunca había sabido que la espada dispara de lejos bueno amigos pronto habrá otro juego nuevo si conocerán Watch Dogs a Watch Dogs no es un juego como se llama donde se involucra mucho el tema de la ciberseguridad y el tema de la violencia electrónica o como muchos se llaman superbullying WTF bueno amigos ya muy pronto Watch Dogs 2 en Adrián BW bueno él es el presentador no sé ya bueno no es tu cronista bueno amigos busquen significado cronista por favor como bajo con esta cochinada escape ya estás en Boston bajémonos ya con escape podemos ver progreso dice a ver vamos a ver nuestro progreso mira cuánto progreso tiene a ver Adanca llegan en Boston chale lo recibe y ya y ya lo que no recorrió por la ciudad donde estamos donde estamos que ir parece que ahí es donde están ellos tenemos que seguirlo o tú solo avanza a ver no tapo no hagas la mamada de disparar que tiene así ahora que lo piensa bien si tiene que hacer la mamada de dispararle o de matarle pasa Pepe coche 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 con clic fue hoy la esta mía te están a juzgar por la barra de tu vida te están empezando a aniquilar de a poco así que tienes que tener cuidado qué pasa muere basura con anticlick se defiende no con E tengo nueva katana qué pasa amigos vamos yo quiero mecha ya te están clavando por el otro lado qué pasa a mí no me clava nadie oh ahí listo vayamos qué papi estoy peleando mira muerto este cochinazo le puedo robar mira creo que le tienes que robar algunos euros a ver disparale o matale le robé espérate probar y acá así es que rica plata me robaste 10 euros a ver le promociona a mi amiga como se llama tu canal a ver amigos él está promocionando ahorita cuando estamos grabando usted qué opina de lo que está hablando qué opinan escúcheme pero es una forma de branding y de pero mientras que grabamos quiere este siempre nos manda para donde ir apagar yo no puedo correr que va a ayudar a ver te acuerdas que en revelich o en revelich con el corremos de repente acá se corre con algo con chip acá se corre creo que tengo que bajar que está ahora con que te corre con clic de derecho anticlick bueno creo que tenemos que ir a ver ahí pero quieres más pelea vamos a interactuar con la gente y vamos a robar carlos angelesita con dos lados de repente no 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 el encargo de johnson ay casi lo mato casi lo mato que quieres esto él está bien pedido hoy día de seducción casi le pongo creo que tengo que matarlos se va lo mato efectivamente tiene que matarlos parece que tiene que iniciar ahí pleitos en donde el director es un ganador hoy estamos aquí con ellos a ver no soca te cae mira en eso parece que como decima ya tienes que empezar ya oh muere oh sumare solo tengo que defenderme muere muere vamos amigos vamos 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 sin patria matando se están escondiendo de mí no más parece que vas a tener que disparar con la pistola a ver vamos f para apuntar con f apuntas para montar con el campo dispara los barriles de polvo la dice acá ahí ahí como se dispara no te acuerdas no me acuerdo ahora recupera el cofre robado ¿cuál cofre? cofre robado y mata a los mercenarios con armas de fuego el cofre robado ahí está ese es el cofre creo a ver vamos uy no parece que si los matas con armas de fuego te dan una recompensa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué le da? estaba solo lo bota el video ¿no? no, no, no 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 mata mata los emboscados y si los matas con fuego de repente dan oye mientras tanto anda matándolo con katana porque también no 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 vas a esperar a descargar oh oh se acaban de herir profundamente a tu cuidado no se cayó el chima mío somos papis y le rompió la pierna el chima que pena tomando agua hoy día está rebelde en los videos ¿no? no se ha rebelado está casi todo porque tenemos que ser desenvolvidos en el canal pues está muriendo él tú quieres ser muerto pero te voy a ponerte lente este te daría una frescura única ya saquea un cadáver a ver eh mantene mantene mientras estás en el pie el cadáver así le robo no es que haike y li pierdan más de la mitad de su salud ese es un objetivo opcional ya a ver vamos a ver si no pero es que tampoco lo sé ¿quién más hay? ellos dos este si haces de repente si en esta misión no haces que pierdan mucha salud pues este tú vas a subir una recompensa ¿quién es? vean mata de lejos defiende a Elia Heite tiene que defenderlos vamos a defender aquí otro mata de lejos no sé quién son los malos ya en un ahí en el diagrama de los humanos bueno todos somos humanos hay dos mías ¿quién son? ahí hay uno vale oye a tomar ya ya hay que pues nos están atacando ah pero es que no ya la ya mataros con tu arma no ya ahora sí puedes matar no puedo matar está muy cerca está difícil permanece en la zona un aviso permanece en la zona un cuarto ¿dónde están? ahí estoy ayudando ahí está el que está el que está el marco ¡uy! dispara a los guardias que quedan sobre el tejado hay unos guardias sobre el tejado ahí eso tiene que dispararles con F acerca el cuerno con Q ¿no? sí no quiere disparar enfundar con E con clic con clic a ver allá con espacio andas rápido ahí aquí evite parar en una zona este que no te ¡uy! ya te parece yo le disparé disparo ahí está tiene que disparar uno más están preparando este disparo cuidado muere ¿cómo pasó? muere murió ya y sigue defendiendo a tus güeyes a tus patos a ver bueno si llegan a ver a mi mamá que está ahí tendiendo mi cama ella es Mary W manden saludos por favor porque ella siempre sale en los videos con usted es Mary W W si desbarata la defensa con espacio oh 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 con espacio puedes desbaratar como te digo la defensa no puedo ah no es con E ¿verdad? con E se esquivaba me he equivocado con E contraataca también si 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 ahí anima acá ahí está hay guardia que tiene que disparar este de arriba hoy te han herido horrible tienes que empezar ya a armarte dale se demora en cargar si aquí está no va a ser no no ¿cuánta vida tiene? eh no sé pero parece que hay que ya está por la mitad tomas tomas hay que ya está por la mitad y además ya no tienes armas parece que vas a tener que saquear algunos cadáveres a verdad ¿no? verdad tenía que ir a hackear vamos a hackear ya saquear hackear tienes 3 euros de repente ahí encuentras un arma 6 8 8 no olviden de eso si quiere decir no tiene que hablar también no sea malo ya pero recuerda que antes de irte preferible es que saquees a los cadáveres ya si vamos bueno no tengo la culpa que sea un salvaje que tosa como voy allá luego en su huevito apúrate tiene que ponerte en una zona donde el disparo sea concreto porque ahí no no pues no va no va no va no se conseguir nada conseguiste ya y no se que te regalaron muy bien que va a dar una katana nueva porque yo quiero una katana mira ve hacia el marcador donde está busca el marcador ahí donde está el marcador pues acá a ver vamos marcadorcito hermosa que pasa mira que es home te voy un poco a ver bueno amigos andas a avisar mañana va a ver un video de clans royal un mazo satay del nueva carta que ha salido tengo que avisar ay me llena mucho habla yo no soy de escuchar tanto yo si el si pero muchas tonterías hay mercenarios 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 ¿lo mato? a ver no creo que sea coherente primero que se que se acerquen aunque la gente no no critica mucho ¿no? muere ¿qué? estoy empezando a herir papi este disparo este disparo te dejaste sin personalidad cuidado sin personalidad no sabía que un disparo te dejaste sin personalidad muere son injusto pero como yo soy un asesino voy a hacer un asesino me apena todo me salvé después de la curación de Paulina Rubio cuando se cayó este es uno de los milagros más vistos del youtube what the fuck what the fuck oh ¿eh? ¿qué? ¿a mí? larga este de acá oh oh él es el capitán el de ahí el que me está golpeando se va a morir capitán oh chamba madre siempre mientras buscas cómo matarlo ya te están matando a ti ¿y si le disparas? lárgate hoy le has este intentar le has intentado cómo va a matarlo madre mueres moriste lárgate cochinada lárgate lárgate no eres un chequeo vida basura vamos a saquear todo ¿qué te pareció mi hackeada? ¿qué te pareció mi pelea? me pareció interesante sobre todo la parte donde escapaste un arsenal de pistolas ah las casi me matan ¿no? sí yo también ya eso era una muerte segura dices tú la verdad creo que tienes que coger esa arma no esa arma no necesito me acércate y cógela sí ya sé pero ya tengo un arma yo pero de repente necesitas otra acuérdate que ¿cómo se llama? no todas las armas duran para siempre intenta agarrarla a ver mira que hay uno ¿vamos a matarlo? yo te recomendaría personalmente que agarres esa arma ¿para qué? si ya tengo un arma bueno a ver fíjate de repente esa es mejor o no sé ahí está tu antepasado tu antepasado no mataba civiles ni animales domésticos esta torrada pero huevas a la firme vamos a matar civiles me he equivocado me he equivocado quería probarla no pero como que estamos matando a toda la a ver dónde se va el cirujano este oh ¿cómo es esto? no sé todo bonito cuando se produce un conflicto mate a todos los enemigos o esconde o escapa de la zona utilizando escape tienes una bomba de humo ¿saqué has cerrado tu cadáver? si los dos a ver amigo antes de matar mate dos es es a ver ¿qué tengo que hacer? de verdad las historias me aburren vamos a ir a la si vamos a ir de todas maneras te van a decir la misión escúdete y espía de los vecinos de Benchorch parece que en esta zona de naranja tienes que esconderte o al menos llega ahí y tienes que espiar a los vecinos del señor Benchorch permanece cerca de tu blanco para oír la información que necesitas se llena significa que blanco su pecho no lleno el indicador se vuelve a rojo y empezar a investigar si tú no te entregas civiles para mezclarte con ellos parece que necesariamente tienes que esconderte bien entre ellos dos está difícil hay que ver hay que leer que vas a necesitar una bomba de humo que atrapa que parece que la vamos a necesitar acá se dice que para que para tirar de sucar la bomba de humo y no saber lo que hablan que no se va a necesitar que no se va a necesitar que no se va a necesitar Pero cuando está amarillo es porque está sospechando Ahí está Ahí está, ves, qué pasa Yo te dije eso hace tiempo Dame 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 Ahí está Tu mapa y minimapa te van revelando al explorar tu entorno Trepa para aumentar la cantidad que se revela ¿Tengo que trepar? Sí A ver ¿Para dónde? ¿Para ya? Yo no he putido ya, pero debe Me parece que tienes que correr con los tejados hasta allá Ahora cállate Pero cállate, qué boca salada Te parece un bearaña Sin su telaraña Y sin su traje Me busca un tejado Pállate de preparo Uy, voy con ese wey Espérate Sigiloso me enseñaron Mira, sí ¿Qué pasa amigo? ¿Qué te parece? ¿Cómo voy a estrellar? Parece que tiene que cruzar de tejado en tejado ¿Pero está allá? Tiene que encontrar un tejado aledaño que se compre con esos dos para, como va necesariamente O si no trepa por otro tejado Ahí está Ese wey está sospechando un chisme Bueno, es un chisme No he visto Oh Lo esquivaste, matura ¿Qué haces? Mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te he visto una muerta Pues nada No, 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 no No, 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 no Persigue la página de la hermanaquia para obtenerla La hermanaque ¿La hermanaque? ¿Dónde está? Por ahí, por ahí, por ahí esta ¿Dónde está? Está ahí atre en suciedazo No, no me dicen al otro lado No, es que cómo se llama yo te estoy enseñando por el mapa no por él no sé tú qué pensar a mí te estoy dando por el mapa donde ahí también estás parado sobre él pero la hoja está muy arriba ha perdido la página vuelve luego para volver a encontrarla la has perdido y estos estarados yo con los granaderos los granaderos y hay granaderos para que a los dos azul y además a que a los no yo confío perdón que sea formante pero creo que va a poner pulsa clic para contrarrestar o evitar que te agarren y con anticlip como se llama deberías de correr en este caso por la temporada que pueda ti vamos a ver con anticlip creo que debes de correr no no para aplicar de esa manera te mueres no tiene que irme que se va bueno con generando la crisis no no y ahora estás pendiendo un hilo ya falta falta unos metros vamos 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 no que no disparen muero muero con las disparaciones por los disparos ese es el problema 3 para la iglesia sincroniza tal vez no me tiene que ver a nadie si logramos esto ya comenzamos el video ufff como suben esta basura esta sumada tiene que estar parte por ahí había una forma de saltar esto fue unos metros ahí tiene que atrapar a esa iglesia en ese pico de iglesia tienes que pero trepa con cuidado por los tejados entonces así fue la inauguración del sistema de telecabines de escuela ahí tiene la escuela no? ya inauguró el sistema de telecabines y se me llega justo había algo silbar con el y la gente me dice loco y es que estás loco vamos a ver alcanza un punto de observación para ayudar a revelar que traje si lo habéis dejado pulsa anticlick espacio y mueve en la dirección de un fardo de heno en un nivel inferior para la que estaba justo así se siente la adrenalina vamos a matar a ese y acabamos el video con unas muertes hermosas y también llegando a donde están esas dos patas naranjas uy te van a matar espérate se corren parece que tienes que atrapar todas las pistolas que veas porque has visto que tienes un chingo ahora disparo con arma de fuego parece inminente ahí suerte está cochinada no me gusta esto no me gusta eso mata y dispara eso lo hace hermoso no me gusta eso mata y dispara eso lo hace hermoso ahora si mi katana me gusta la katana chau bueno amigos si te estoy olvidado espero que les haya gustado espero que les haya gustado si es increíble a mi me encanta este juego a ti que te fue si a mi me ha parecido emocionante la manera de reflejar la violencia y sobre todo la manera como tenías que movilizarte como se hace tus decisiones lo hace muy intuitivo bueno mete bastante floro pero bueno amigos esto es todo el video chau chau